Estoy muy feliz para que pueda compartir lo que usted tiene para nuestro día de hoy. Te ruego que libres cada uno de nosotros de cualquier distracción para que nuestra mente, nuestros corazones, nuestras armas puedan estar enfocados en tus palabras. Te pedimos todo esto en el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. Muy bien. Hermano Marvin Aguilar. Hermano Ismael Anzaldúa. Adriana Calvillo. Alondra Calvillo. Norma Cienfuegos. José Colunga. Alisa Cruz. Mayolo Cruz. Rosalinda de la Peña. María Delgado. Juan Esparza. Héctor Flores. San Juanita Flores. Gracias, mi hija. Edgar Galindo. María García. Ranferi García. Rosalena García. Rubicela García. Dalia Garza. María Herrera. Susana Martínez. Joel Mendiola. El que oró, ¿verdad? Alex Mireles. Damaris Morales. Mano Alex. Hijo presente. Morato Guillermo. María Morato. Leticia Pequeño. Yasmín Ramírez. David Reyes. Yared Reyes. Marisela Reyes. Mónica Rocha. Elizabeth Rodríguez. Eduardo Salgado. Ahí viene, ahí viene. Aquí le pongo, ahí viene. Jairo Silva. Oralia Torres. Abraham Treviño. Daniel Veloz. Muy bien. Y tenemos a la hermana Ruth. A la hermana Maximiliano Cienfuegos. Ollente. ¿Está verdad? Y la hermana Ruth Cantú. Y la hermana Janet Sandoval. Están en internet. Amén. Eso espero. Amén. Que digan presente. Muy bien. Gloria al Señor. Muy bien. Bueno, adiós la gloria. Dios es bueno, ¿verdad? All the time. Por americano acá. Ya se está comunicando con el hermano. Hermano. Dime a la hermana que me dé una hoja del maestro. Del repaso del capítulo 5. Del maestro. La que dice del maestro. Dele uno acá. Aquí no nos... O sea, perdón. Vaya pasándola. Para que no tenga que parar. ¿Sí? ¿Todos alcanzan? Sí, sí, sí. Pájate una hoja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me tiras a la mentira. Ay, que... No se les crea la mentira. Vamos a hacer una repasadita al capítulo 5 rapidito. ¿Ya tienen todos sus hojas? Ahí van llegando, ahí van llegando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es una repasadita al capítulo 5. ¿Gebra? ¿Ya? A ver, ¿alguien faltó? ¿Todos tienen? Mano Jairo, ¿y ya tiene hoja? ¿Los de menos atrás no tienen? Ahí van unos poquitos para allá, ahí va, ahí va. Se hicieron hojas para todo. ¿Amén? Muy bien. Ahí vemos algo interesante sobre Adán y Cristo. ¿Amén? Que en el capítulo 5 hay una buena parte donde el apóstol Pablo le entrega un buen tiempo a la situación en la que está Adán y la situación en la que está Cristo. Y Pablo aborda esto por la situación de la ley. Y él quiere dejar bien en claro que Adán nos trajo maldición y Cristo nos trajo salvación. Él quiere dejar bien en claro eso. Entonces, por eso es importante un repasito en el capítulo 5. Dice, el fruto de la justificación es paz. Dice el capítulo 5, verso 1, ¿verdad? Justificado, pues, por la fe tenemos paz para con quién? Para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el fruto de la justificación es paz. Dios está contento con nosotros. ¿Amén? Las palabras que se escucharon en el capítulo 3, no me equivoco, creo, de Lucas. Cuando el Señor sube de las aguas del bautismo, dice que se abrió el cielo. Se dio una voz en el cielo, perdón. Los cielos fueron abiertos, se dio una voz en el cielo. Porque Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué? Complacencia. Entonces, en Cristo, todos los que estamos en Cristo justificados, tenemos complacencia delante del Padre Celestial. Tenemos complacencia delante del Padre Celestial. Qué bonito, ¿verdad? El mismo Pablo menciona en el capítulo 5 de Romano que estábamos enemistados. ¿Se acuerdan que mencionamos eso? Lo vamos a ver como quiera otra vez, de pasadita. Pero estábamos enemistados, pero que ahora, gracias a Jesucristo, hemos sido reconciliados. ¿Amén? Entonces, el fruto de la justificación es paz. Dios está contento con nosotros. Pero recuerde, recuerde, no con toda la humanidad. No con toda la humanidad. Dios está contento con los que han obedecido y creído por fe en Cristo. Pero todos los que no, pues, ¿tienes del maestro o tienes de la nube? ¿Salud? Ah. Sí, verdad, sí lo vi como que... No, estábamos a la respuesta de todo. No, pero es que lo venía como que estaba peritabundo. Jesús es la causa de esta paz maravillosa. Él recibió el castigo de Dios por nuestros pecados. Entonces, la causa, la causa de que tengamos paz con Dios, ¿quién es? ¿Qué dice Isaías capítulo 53, versículo 5? Si alguien lo tiene. Y versículo 6. Alguien que lo lea, por favor. Isaías 53, versículo 5 y versículo 6. El pecado del castigo de Nuestra Paz fue sobre Él por si llegamos a uno de nosotros. Y ahora nosotros nos dictaremos. Esa es el 6. Jehová llegó en el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él, o llegó en Él, el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, el castigo de Nuestra Paz fue sobre quién? Sobre Él. ¿Quién es Él? Cristo. Tristemente los judíos, hasta el día de hoy, ¿verdad? No aceptan el capítulo 53 de Isaías. Es más, no lo tienen. No lo tienen. No lo aceptan. No lo aceptan del profeta de Isaías. No aceptan el capítulo 53 de Isaías. No lo aceptan como mesiánico. Como, ¿verdad? Imputándoselo a Jesús, el que vino y murió en la cruz. No lo aceptan que Él es ese personaje. Pero nosotros sabemos que sí es. Es Jesús. Al que se refiere el capítulo 53. Al siervo sufriente. Entonces, el castigo de Nuestra Paz fue sobre Él. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Entonces, no puede haber paz con Dios si no hay justificación. Y no hay justificación si no hay alguien que nos justifique o que tome nuestro lugar. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos trajo la justificación, por lo menos cinco cositas rapidito. Acceso a la gracia de Dios y estar firmes en ella. Acceso a la gracia de Dios y estar firmes en ella. Sin Cristo, nadie éramos aceptos delante de Dios. Sin Cristo, nadie. Para poder llegar a Dios, los judíos tenían que sacrificar animalitos, tenían que derramar sangre, tenían que hacer eso, tenían que hacer lo otro. Y aún así, no tenían acceso con Dios. Nadie, nadie, nadie. Pero gracias a la justificación, dice la iglesia que cuando Cristo murió en la cruz, dice que hubo varias cosas, ¿verdad?, que sucedieron. Pero una de ellas fue que el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, ¿por qué se rasgó el velo del templo por la mitad? Se rasgó por la mitad, ¿verdad?, anunciando que todos los que creyeran en Cristo, por Cristo, tenían acceso libre a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Amén. Inciso B, esperanza de poder ver la gloria de Dios. Esperanza de poder ver la gloria de Dios. Eso nos trajo la justificación. Jesús dijo claramente en el capítulo 14, ¿verdad?, en el versículo 2, parece que dice, es en el 2 donde dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, la bendición de esto es de que no solamente tenemos la experiencia de conocer a Cristo en el perdón de nuestros pecados, por fe, sino que tenemos la esperanza de que un día lo vamos a ver cara a cara allá en el cielo. Lo vamos a ver cara a cara, vamos a ver su gloria completa, lo vamos a ver en gloria, reinando, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a gozarnos con Él, pero todo eso es gracias a la justificación. Ahora, gloriarse en las tribulaciones, otro beneficio, podríamos decir, que nos trajo la justificación, gloriarse en las tribulaciones por el efecto que producen. ¿Amén? Gloriarse en las tribulaciones. O sea, para nosotros como cristianos, las tribulaciones no nos destruyen, no nos desaniman. Si a usted lo ha desanimado en la tribulación, si a usted lo ha tratado de destruir, ese no es el propósito de la tribulación. Ese no es el propósito. Si usted ha sido justificado, las tribulaciones no son para destruirlo, para desanimarlo, para alejarlo de Dios. Las tribulaciones no son para gloriarnos, sino para gloriarnos en que no es por nosotros, sino es por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo, el que nos justificó es el mismo que nos va a ayudar a pasar esas tribulaciones. Entonces, las tribulaciones, los problemas, mucha gente anda bien desanimada, bien desanimada. ¿Qué es el problema? ¿Qué es la lucha? ¿Qué es? En el camino de Dios, en el camino de Dios le llaman problema a cualquier cosa, ¿no? A cualquier cosa le llaman problema. A cualquier cosa. No podemos compararnos con el sufrimiento de otros cristianos, porque nos están persiguiendo, les están prohibiendo predicar, les están prohibiendo hacer culto, les están quitando las Biblias, los están maltratando. No nos podemos comparar con ellos. Y nosotros a cualquier cosita decimos, ¡ay, estoy en una tribulación! Es triste, hermano. Es mal, con cualquier cosa, se pelean en la casa, el esposo y la esposa. Ya, ya no te aguante, un poquito de polvo tose. Sí, en el templo parece una blanca palomita, pero en la casa, además la hermana sabe. No, es verdad. Es verdad. No podemos controlar el matrimonio, es más entre dos. Hay de tribulación a tribulación, hermano. Tribulación la del hermano Job. Esa fue tribulación, fue tribulación. ¿Verdad? Esteban que lo apedrearon. Hay tribulaciones, ¿verdad? A veces viene una enfermedad a la vida y encamamos, caemos en cama, nos acaba el dinero, los familiares no nos pueden ayudar, que el gobierno ya llegó hasta un punto donde ya no puede ayudar. Esa es una tribulación dura, pesada, claro que sí. Pero en Cristo somos más que vencedores. Esa tribulación no es para desanimarnos y destruirnos. Esa tribulación es una oportunidad. Esa tribulación es nada más un momento en el que nosotros podemos aprovechar para acercarnos más a Dios. Acercarnos más a Dios, que nuestra fe sea más fortalecida, que nuestra fe se afirme más en el Señor. Pero a veces hacemos lo contrario. Viene la tribulación y nos desanimamos. Viene el problema y nos desanimamos. Y andamos todos desanimados, ya no queremos ir, ya no queremos ir. Oiga, andamos todos por un problemita que a veces no es nada. Dijo un muchacho que habló para Radio Vida. No sé si ustedes lo escucharon hace como unos seis años, ocho años. Les digo que si se acuerdan, porque quedó, quedó marcado, yo creo, ahí paseando. Pero, pero, no, no era él, sino que era como un canto que estaba cantando. Pero era un muchacho que estaba, que estaba diciendo, le estaba pidiendo ayuda al pastor. Y le decía, pastor, necesito de su ayuda, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo novia y ya quiero tener novia. Ya me quiero casar, ya quiero que, a lo mejor no me voy a casar. Y esto y que lo otro y que por qué hay que ir para allá. Y le dice, ¿cuántos años tienes? Y le dice, catorce. Y ya se anda abogando porque no tenía novia. Algunos de esas ya llevan cuatro o cinco. Y yo preocupado porque no tenía novia. Los gatos, espérate hermano, estás bien chiquito. Y ya andaba todo preocupado. Bueno, Dios tenga misericordia. A veces con cualquier cosita nos vamos abogando. Pero sea cualquier cosita, sea grande edad, como quiera, debemos de gloriarnos en las tribulaciones. Pablo decía, yo me glorío. Yo me glorío. O sea, Pablo se sentía contento de que Dios lo usara para levantar su nombre en alto. ¿Cómo? Sí, porque mire, Pablo llevó el evangelio a Europa, a Asia. Llevó el evangelio a muchos lugares, a muchos lugares. Y estaba enfermo. ¿Cuántos saben que estaba enfermo? Dicen que tres veces le habían pedido a Dios a que sanara. ¿Y qué le decía Dios? Bástate mi gracia. Enfermo, mire todo lo que hizo. Y nosotros nos duele la cabeza. Vete al culto, Hanny, porque yo... Amor. Es verdad. Es verdad. Es un dron de estómago, no, ni vete todo al culto porque yo no la voy a hacer. Hermano, por favor, hermano. Por favor, hermano. No, no, de verdad, de verdad. No, de verdad. No, no, de perdió y llegó. No, no, una vez, una vez llegó, estaba platicando con un hermano. Estaba muy enojado porque un hermano había llegado tarde a un culto. Le dije, hermano, pero ¿para qué se enoja? El de la sed es que llegó. No, que llegó hasta... No, que llegó hasta... No, 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 no. Le dije, mire, hermano, usted va a ir a un tujurio. Y a la hora que llega, lo recibe en la casa. Y aquí está tarde lo recibimos la regañada. Y es la casa del... Esos lugares nocturnos, usted llega a la hora que llegue y lo recibe. A la... Y no le dicen, oye, ya cerramos de media hora. Usted no se va a calificar. ¿Verdad que le dicen? A usted nunca ha ido, ¿verdad? Yo siempre. Pero... Cuando era pagano, cuando era pagano. Bueno, pero es verdad, hermano. Es verdad. Que llegue la hora que llegue y lo reciben y abren la puerta y lo atienden igual. Oye, pues en la iglesia, el hermano viene del trabajo, viene cansado, viene tratando de llegar. Ya llegó, recibelo. Dale gloria a Dios porque llegó. Ahora, si tú sabes que llegó tarde, por negligencia, por otras cosas, bueno, pues aconsejalo. Pero si estás viendo que se ve la camisa del trabajo y viene todo, ay, viene... Dale gloria a Dios, perdido llegó. Bueno, eso digo yo, que sé que digan otros pastores. Obtener una actitud perseverante y un carácter maduro en la fe. Dijimos, Pablo enfermo y evangelizó, hermano, medio mundo antiguo. Obtener una actitud perseverante y un carácter maduro en la fe. Entonces, si enfermo logró todo eso, imagínese usted la actitud y el carácter que necesitaba para mantenerse caminando a pesar de... Imagínese, si tiene una actitud derrotista, una actitud derrotista. Si Bernabé decía en el primer viaje misionero, Pablo, este, pues vámonos porque de pronto ya nos llamó. Y vamos, sí, ya nos llamó, pero mira cómo estoy yo, tengo esto, no creo que nada. Pero ya nos manda el Espíritu Santo, Pablo. Así, pero pues cómo nos manda, así como ando yo. Y sí, hermano, con esa actitud, hermano. No, yo quiero predicar, yo quiero predicar, pero que me den un domingo. Imagínese, no me dan un domingo. Ah, el que hay que predique al matiz, no, hombre. Pero predico el domingo, rico. Un día que haya mucha... No se pueda, no soy predicador del niño. Muchas veces nos ponemos muy exigentes. A veces el carácter o la actitud es más de lo que realmente debemos nosotros considerar de nosotros mismos. Y a veces también el carácter o la actitud es mucho más abajo de lo que debemos de considerar de nosotros mismos. El apóstol Pablo está apelando a una actitud y un carácter donde nosotros estemos mediados. Yo cuando daba psicología, yo decía, tu carácter o tu actitud de ti mismo no debe de ser de jirafa. No te creas tampoco un orgulloso que exijas, pero tampoco le una cucaracha. No, hermano, yo no merezco. No, hermano, no, yo no soy digno. Yo soy un burro. Y a veces lo dicen nomás por decirlo y realmente no hay un corazón humilde. Entonces, no, no, tampoco ni tan abajo ni tan arriba. Debes de tener una actitud, un carácter, ¿verdad? Del Señor, de Cristo. Cristo ni tan arriba ni tan abajo, ¿verdad? Tampoco él andaba... No, yo no voy porque yo no sé... Él iba y hacía y lloraba y los enfermos sanaban. Pero claro, con humildad, pero con una humildad. Esa es la palabra de Dios. Ninguno tenga una qué? Ninguno tenga un concepto de jirafa más alto del que debe de tener. Entonces, en la actitud y el carácter deben ser maduros. ¿En qué? En la fe. Maduro. Pero una actitud bíblica. Yo le podría agregar ahí una actitud bíblica. Una actitud y un carácter bíblico. ¿Cómo podemos obtener una actitud y un carácter bíblico? ¿Cuál es ese? Pues es el de Cristo. La Biblia dice hasta que Cristo sea formado ¿en quién? En nosotros. ¿Cómo se va a formar Cristo en nosotros? ¿Cómo se va a formar Cristo en nosotros? Una cosa es la justificación. La justificación es una, es un acto. Tome nota de eso. La justificación es un acto. Pero la santificación de lo que también habla en lo que nos toca ahora, especialmente en el capítulo 8, que nos habla del Espíritu Santo. La justificación es un acto, pero la santificación es una obra. Es una obra. Amén. Es una obra. La justificación es el medio. Tome nota de eso. La justificación es el medio, pero la santificación es el fin. Es el fin. Por eso nos justificó, para santificarnos, para santificarnos a nosotros. Eso es algo glorioso, hermano. Es algo glorioso. Entonces, la santificación tiene que ver con que Cristo sea formado en nosotros. Eso no lo podemos lograr con nosotros mismos. Ni la justificación, ni la santificación. No lo podemos lograr con nosotros mismos. La justificación. Porque no podríamos morir nosotros por los pecados, porque éramos pecadores. Necesitaba un justo. El justo por los injustos. ¿Quién era el justo? Cristo. Y no podemos santificarnos porque nosotros no fuimos los que nos justificamos. Fue Cristo el que nos justificó. Entonces, Él puede santificarnos. Entonces, Él nos santifica, pero no nos puede santificar sin antes primero justificarnos. Por eso primero somos justificados y luego somos santificados. Es bien importante eso. En la santificación es donde comenzamos nosotros a adoptar, a formar el carácter y la actitud de Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en nuestra vida. Si sigue viendo a Felipe, al viejo hombre, entonces yo no estoy dejando que la santificación obre en mi vida. Ya obró la justificación, pero yo no estoy dejando que obre la santificación. No, está interesante. Está interesante. Por eso dice la palabra del Señor. Que debemos de santificarnos más. Santificarnos más. ¿Qué significa santificarnos más? Parecernos más a Cristo y abandonar más las acciones y en todo lo que nos parecemos al viejo hombre. El pecado. El yo. Que es el que aparece en Romanos. El yo. Por eso Jesucristo dijo, algo no quiere venir en pos de mí. Niéguese a ti mismo. Tome su cruz cada día. Sin fado o humilde. Sígame. Entonces, la justificación es un acto. La santificación es una obra. La justificación es el medio. La santificación es el fin. Para eso fuimos justificados. Para ser santos. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque si no somos santos, ya agradamos a Dios en la justificación. En Cristo. Pero ahora tenemos que agradar a Dios en nuestro diario vivir. Y para poder agradar a Dios en nuestro diario vivir, tenemos que vivir una vida de santidad. Porque Pedro contesta ya, ¿verdad? También en el capítulo 3. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Señor si no hay santidad. Pero ya fue justificado. Sí, pero si no vivas una vida de santidad, pierdes la bendición de la salvación. ¿Qué significa eso entonces? Que la justificación es el riel por donde corre el vagón. Y el vagón es la santificación y la salvación. ¿Sí me explico? Ahí van corriendo arriba de la justificación. Ahí van corriendo. Santificación y salvación. Van corriendo arriba de ese traque. El traque es la justificación. Y arriba de ese traque va la santificación y la salvación. La santificación no puede parar. Todos los días tenemos que estar santificando. ¿A qué se debe la santificación diaria? ¿Qué demanda una santificación diaria? Que vivimos en un mundo lleno de pecado todos los días. Lo que vemos, lo que oímos alrededor, con quien trabajamos, con quien convivimos. Todo lo que hay es un mundo lleno de pecado. No podemos parar de vivir santificándonos. Tenemos que vivir una vida de santidad diaria. 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 Pues para cuando menos acordamos, ya le fallamos al Señor. Ya le faltamos al Señor con el pensamiento, con la mirada a salud, con una acción. Ya le fallamos al Señor. Yo tengo que santificarme pronto, pronto. ¿Qué significa santificarme? Apartarme de ese pecado. Apartarme de ese error. Dice el proverio, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Que el que encubre su pecado, no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta, eso es santificarse. Santificarse es apartarte. Alejarte. Eso es lo que hizo Cristo en el capítulo 2, verso 9, de 1 de Pedro. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dice que nos sacó. Dice que nos apartó. Nos cambió de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros tenemos que vivir diariamente en esa posición. Amén. Entonces, ser, perdón, obtener una actitud perseverante y un carácter maduro en la fe. Entonces, en la santificación, yo tengo que adoptar el carácter y la actitud de Cristo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logro eso? No puedo. Nadie puede vivir la vida cristiana agradable a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. No lo vamos a lograr. Jamás. Jamás. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, todo el capítulo 8, yo sé que ustedes lo estudiaron, pero todo el capítulo 8 de Romanos nos da una cátedra. Inténtalo. Intenta vivir una vida que agrade a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, no vas a poder. Nunca vas a poder. Nunca vas a poder. No se puede, simple y sencillamente. La vida que Jesús vivió agradando a su Padre, la vivió en el Espíritu Santo. Al mismo Jesús. El mismo Jesús. Y si Él necesitó de la ayuda del Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para decir, yo no necesito la ayuda del Espíritu Santo? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo voy a adoptar ese carácter y esa actitud de Jesús? Diariamente yo tengo que parecerme más a Cristo. Más, más, más. Hasta que Cristo sea formado en mí. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Yo tengo que pedir la ayuda del Espíritu Santo y tengo que permanecer leyendo la palabra de Dios. Agregue eso ahí, en su nota. Tengo que permanecer leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está leyendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo está leyendo a usted. ¿Está conmigo? Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está leyendo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo está leyendo a usted. Mientras más lee usted la palabra de Dios, la palabra va a ir impactando su corazón. Tome nota de esto. Entre más leo la palabra de Dios, la palabra va impactando mi corazón. Va impactando mi corazón. Entre más leo la palabra de Dios, va impactando mi corazón. Siga tomando nota, por favor. Y modificando. Y modificando. Mi oración. Coma. Mi conversación. Coma. Mis pensamientos. Coma. Mis sentimientos. Y mis acciones. Todo eso pasa, hermano. Todo eso sucede cuando leemos las palabras de Dios. Cuando leemos la Biblia, hermanos, salud. Se comienzan a modificar las cosas. ¿Cómo van cambiando mis palabras? Cuando yo oro. Yo oro la palabra de Dios. Yo ya no uso un lenguaje humano. Uso la palabra de Dios para orar. Debemos usar la palabra de Dios para orar. Pero no la podemos usar porque no la leen. Por eso es eso. Porque no la leemos. No podemos usarla para orar porque no la leemos. Entonces, entre más la leemos, más va modificando nuestra oración. Entonces, yo estoy orando. Y ya estoy orando conforme a las promesas que yo conozco de esta palabra. Ya estoy adorando a Dios conforme a la manera como la Biblia me dice que yo lo adore. Ya entonces yo comienzo a orar y comienzo a decir palabras, pero palabras de la palabra de Dios. Por eso, es bien importante que yo ore la palabra de Dios. Si ustedes notan la oración que Jesús le dijo a los discípulos, es la misma palabra. Es la misma palabra. Vean, renglón por renglón, capítulo 6 de Mateo. En la oración que está más completa del Padre Nuestro. Bueno, se le dice del Padre Nuestro, porque no es la oración del Padre Nuestro. Es la oración de Cristo que nos enseñó a nosotros. Pero véanla y vean lo nutrido que está de la palabra de Dios. De la misma palabra. De los salmos, de los profetas, del Pentateuco. Está lleno. ¿Quién es la oración? Entonces, cuando yo ore, yo debo de usar la palabra para orar. Cuando yo hable, cuando yo esté haciendo un negocio, cuando yo esté haciendo un trato, yo debo de basarlo en la palabra de Dios. Entonces, entre más yo uso la palabra, más uso la palabra, más me estoy metiendo en la palabra, más me estoy pareciendo a Cristo. Más mi carácter, mi actitud, va siendo más Cristo en mí. Pero si yo sigo manejando mis asuntos y orando en un lenguaje humano, en lo que a mí se me ocurre, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, pues entonces no se está formando Cristo en mí porque no estoy usando la palabra. Yo tengo que usar la palabra. Tengo que ser la parte de mí. Tiene que entrar en la palabra y quedar bien, bien, intrínsecamente grabada en mi corazón. Y entre más la palabra esté en mí, más me voy pareciendo a Cristo. Si ustedes se fijan en el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu dice que es que amor. ¿Qué es Cristo? Gozo. ¿Qué nos da Cristo? Gozo, paz, paciencia, benignidad. Todo eso es Cristo. Todo eso es Cristo. Pues cuando tengamos todo eso, ya estamos nosotros pareciéndonos a Cristo. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Dando de su amor, dando de su paciencia, de su benignidad, de su mansedumbre, de su templanza. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Todo eso se va revelando en nosotros. Es una demostración que la gente va viendo y dice, oye, este no es el mismo. Oye, este es diferente. Oye, este habla de oraba y habla diferente. Oye, mira, este oraba. Tiene otros pensamientos, sí, porque ya se está pareciendo más a Cristo. Por eso los primeros cristianos, ¿verdad? Les llamaron cristianos, porque se parecían a Cristo. Hablaban como Cristo. Hacían las cosas como Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, ¿cómo voy yo a lograr una vida de santificación para que mi carácter y mi actitud realmente sean impactadas? Yo tengo que leer la palabra del Señor. Yo tengo que ser ayudado por el Espíritu Santo. Tengo que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Tengo que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Ustedes tienen que hablar, Señor, tú me puedes ayudar. Ayúdame con tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo. El apóstol Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y él mismo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él dijo, lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo en la carne. Y es bien fácil, hermano. Hágase un examen usted solo. Fíjese con cuánta facilidad se enoja. Fíjese qué tan impaciente es. No me contestan las hermanas con su esposo. Pero nada más mire qué tan impaciente es. Nada más mire qué tan desesperado es. Nada más mire qué tan gritón es. Nada más, póngase un examencito. Qué tanto nos parecemos a Cristo. Amén. Qué tanto nos parecemos a Cristo. Nos falta mucho, hermano, comenzando conmigo. Nos falta mucho. Necesitamos santificarnos más. Pedirle la ayuda al Espíritu Santo para vivir un saludo. Para vivir una vida. Ahí viene ya para enfrente, viene ya para enfrente. para vivir una vida que le agrade a Dios. Una vida que le agrade a Dios. Por eso les dije hace un momento, de todos los hermanos que estamos aquí, de todos los hermanos que estamos aquí, yo creo que a todos nos gustaría saber qué es lo que piensa Dios de nosotros ahorita. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Te acuerdas de la semana pasada que dijimos? Que a lo mejor todos te pueden calificar con un cien, pero Dios te pone un cero. O a lo mejor todos te ponen un cero, pero Dios te pone un cien. Pero, ¿no te gustaría saber qué piensa Dios de ti ahorita? La única manera de llegar a eso, a conocer su voluntad, es ese proceso. Es ese proceso. El Señor Jesús vivió una vida. de obediencia. Una vida sometida a su Padre Celestial. Todo lo que mi Padre me mandó, lo hice. Capítulo 17, en la oración sacerdotal. Todo lo que me dijiste, ya se los dije. En todo te obedecieron. Cuando nos sometemos a la palabra, vivimos la palabra, caminamos en la palabra, entonces nosotros vamos conociendo más la voluntad de Dios. Y vamos entendiendo más la opinión de Dios hacia nosotros. Y si ahorita no tenemos clara la opinión de Dios con nosotros, hay que tener mucho cuidado. Porque el apóstol Pablo era bien, era bien claro. El apóstol Pablo era bien claro en lo que decía. Bien claro. y él sabía perfectamente dónde estaba parado. Estaba firme en la fe. Firme en la fe. Firme en la fe. Entonces, la última, ser salvos de la ira de Dios a pesar de lo que éramos. Tres aspectos, ¿verdad? Débiles, pecadores y enemigos. Eso lo mencionamos también. Pablo compara a Cristo y a Adán como cabezas del pacto. Pablo compara a Cristo y a Adán como cabezas del pacto. Por la fe podemos tener la plena certeza de que Dios nos salvará. por la fe por la fe podemos tener la plena certeza de que Dios nos salvará. Salud. La última vez que les digo. Ahí vienen caminando. Señor reprende ese virus. La condenación que merecíamos ya fue quitada. Fue quitada la condenación que merecíamos. Adán representa a toda la humanidad. O sea que lo que se le dijo a Adán como representante de toda la humanidad que iba a venir lo que se le dijo a Adán y lo que se le dio a Adán se nos dio y se nos dijo a toda la humanidad. Adán recibió maldición pues en Adán todos recibimos maldición porque él era el representante la cabeza de toda la humanidad que iba a venir. Tremendo. Tremendo. Tal como Cristo es la cabeza de una humanidad nueva es decir de los creyentes. Ahí ya nos alivianamos. Ahí el Señor ya nos levantó ¿verdad? Pablo no está hablando en su carta de una salvación universal. Ojo con eso hermano. Todos somos salvos. Todos nos vamos a salvar. Todo el mundo. No, espéreme, 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 espéreme. No, 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 no. Hay que confundir esto. Pablo no está hablando en su carta de una salvación universal en el sentido que todo el mundo será salvo. No, de ninguna manera. Pablo desmiente una salvación de esta naturaleza. Pablo desmiente una salvación de esta naturaleza. Pues habla en esta misma carta del justo castigo. Amén. Un justo castigo de Dios sobre aquellos que no obedecen a la verdad. En el capítulo 2, en el 5 y en el 8. El contraste del primer Adán y el segundo. ¿Ya se ven allá el movimiento? Y al menos suena la chicharra. Adán destruyó. Adán destruyó. En otras palabras, Adán nos arruinó. Dijo un hermano, yo llegando al cielo y le voy a reclamar a Adán. Eso quiere decir no vas a ir en túnel. Llegando ya se te va a olvidar todo. Vas a correr a ver a Cristo y lo vas a abrazar. Ni te vas a correr. Cuando llegue le voy a preguntar a Eva. Hermano, llegue primero. Primero llegue. No, con ese pensamiento menos. Adán destruyó. Cristo restauró. Amén. Cristo restauró. Adán trajo la muerte. Cristo trajo la vida eterna. Por el pecado de Adán reinó la muerte. Por medio de Cristo podemos reinar con él en la vida eterna. Adán trajo la condenación. Cristo la justificación. En conclusión, alguien que lea la conclusión, por favor. por medio de Cristo podemos reinar con él en la vida eterna. Y la última, la cuatro, Adán trajo la condenación. Cristo la justificación. Amén. Por el pecado de Adán reinó la muerte. Por el pecado de Adán reinó la muerte. Está perdonado. Gracias. Amén. Dos. Adán trajo la muerte. Cristo trajo la vida eterna. Vida eterna. Eso es un repaso. Ahora, si alguien que lea la conclusión, hermanos, alguien en voz alta, por favor. A ver, ya está leyendo la hermana, por favor, vamos a oírla. amén. Amén a eso. Amén y amén y amén. Amén, hermanos. Bien. Ahora, vamos a entrar al contraste de la ley y la gracia. Ya entramos a lo de hoy. Amén. Contraste de qué? De la ley y la gracia. Contraste de la ley y la gracia. ley es lo que el hombre tiene que hacer. La gracia, gracia es lo que Dios ha hecho. Amén. Ley es lo que el hombre tiene que hacer. Gracia es lo que Dios ha hecho. ya lo hizo. Pensaba que me estaban tomando gusto. Listo. Amén. Bien. Repetimos. ley y gracia. Ley es lo que el hombre tiene que hacer. Gracia es lo que Dios ha hecho. Amén. ¿Estamos bien? Ahí no hay ningún, aunque tengamos el intento de querer hacer lo que a Dios le corresponde, no podemos. Simple y sencillamente no podemos. Él es el único que pudo justificarnos. yo hago algo para Dios, Dios hace algo por mí. O sea, la ley me dice a mí que ya tocó el timbre. La ley me dice que ya tocó el timbre. Bueno, ahorita continuamos. ¿Está bien? La ley del instituto. La ley del instituto. ¿Está bien? La ley del instituto. Amoroso. Esa es la palabra, ¿verdad? Como Cristo es, ¿verdad? Como Cristo es. Y cuando la pato de la sinagoga y que ahí no fue de la sinagoga, fue del templo. Del templo. Del templo. Sí. Bueno, ahí no fue un enojo humano. Ahí dice Isaías que fue el celo de Jehová. Cuando dice que fue el celo de Jehová, se enojó no tanto porque estuvieran adentro haciendo eso, sino que fue un celo que le dio porque los cambistas estaban vendiendo y estaban vendiendo haciendo usura. O sea, estaban, la pobre gente que venía de lejos, pues, haga de cuenta que a difícil llegaban ahí y luego aquellos tremendos les vendían las cosas a un precio bien elevado, bien caro. Entonces, eso fue lo que le dio un celo a él, que estaban robando, por eso dijo, mi casa es casa de la ciudad y la vez he hecho cueva de ladrones. Cuando dice de ladrones se refiere a que estaban haciendo usura con la gente, o sea, por ejemplo, una chivita, un borreguito que suponía que costaba poquito, ellos lo daban al triple del precio porque se aprovechaban de los turistas que venían de lejos, de los caminantes incluso de los, no turistas sino de los judíos que venían de pueblos lejos que no podían traer los animalitos, entonces, llegaban acá y acá los compraban y adentro del templo, pues, eso fue una manifestación del celo de Jehová y eso se puede manifestar en cualquier cristiano, en cualquier cristiano, por ejemplo, usted llega a su casa y vea a su familia que agarran la Biblia y que le están arrancando hojas y están haciendo avioncitos, entonces, usted no se enoja con una cólera humana, sino que es un celo de Dios porque son cosas santas, el templo es un lugar santo, entonces, es algo santo, la Biblia, entonces, uno se arrima y entonces, uno parece que está enojado, no es un enojo humano, sino que es la manifestación del celo de Jehová, por las cosas santas, por dar respeto a las cosas, exacto, exacto, uno ve que es lo que no está, es como si usted está en el culto, pásale hermano, ya comenzamos, es como si usted está en el culto y haga de cuenta que de repente llega un hermano, bueno, no sé, ya se acostumbra, verdad, llega algunos shorts muy chiquitos, muy chiquitos, muy chiquitos, un hermano y una camisita así, muy ligerita y, se va para arriba del cúlpito y va a predicar y viene así, entonces dice uno, oye, espérame, verdad, yo creo que esa no es la manera de estar ahí enfrente, ya se usa, me entiende, pero usan chorchas más largos, no abajo de la rodilla, cada quien, los que lo aceptan, los que no, eso ya es asunto personal, pero ya que una persona le falta el respeto de esa manera o que alguien llegue a la iglesia con una imagen de la Virgen María y que la ponga a un lado del púlpito y que diga, hermanos, vamos a alabar al Señor, ¿verdad? Traje eso nomás por si viene algún católico, ¿verdad? Para que no se sienta mal de aquí. Entonces dice uno, oye, no, espérame, no, entra en uno ese celo de Dios, entonces dice uno, oye, espérame, espérame, eso no es correcto, si viene un católico se siente mal el que se vaya, pero aquí estamos para alabar a Dios nomás. Son cosas que le faltan el respeto, ¿no?, a lo santo de Dios, pero ahí entra el Espíritu Santo, tú no te mueves tú por ti mismo, el que te mueve es el Espíritu de Dios, o sea, no te mueves tú porque te enojaste, dice, órale, sáquenla y a patadas, no, 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 es el Espíritu de Dios, si no hubiera sido el Espíritu de Dios que movió a Jesús, ahí lo hubieran agarrado a golpes a Jesús y a chicotazos, ahí te lo golpean y te lo descalabran y te lo sacan, bueno, ¿usted quién es? ¿usted quién es? ¿pandando regañando? Pero, como era la unción del Espíritu Santo, eso dominó a la gente y fue lo que sujetó a la gente y si no, la gente se le hubiera ido encima a Jesús y ahí se lo hubieran golpeado, ¿me entiendes? Entonces, fue el poder de Dios, sí, fue el poder de Dios el que lo movió. Entonces, pero su carácter, en su carácter, nosotros tenemos que entender que la ira es parte de los atributos de Dios. Dios también, Dios también se aira, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Él se aira, pero en cosas cuando se le falta el respeto, cuando, 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 cuando la persona, verdad, ya merece una reprensión. ¿Me explicas? Sí, exactamente, o sea, en otras palabras, cuando la persona tiene un carácter de Dios, sabe controlar los momentos, ¿verdad? De las cosas que lo hacen o que lo provocan a enojarse, ¿verdad? Sientes tú que te hierve un poquito adentro, ¿verdad? El corazón, pero inmediatamente te sujetas por el Espíritu Santo, te sujetas por el Espíritu Santo, pero cuando no te sujetas, entonces hay problemas, hay problemas, y ya la carne es la que se manifiesta, ya no es el Espíritu Santo manifestándose en una cuestión, ¿verdad? de sacrilegio, sino que es la carne ya obrando, ¿no? Para defender tus cosas, o sea, no estás defendiendo el templo porque sea de Dios, sino porque tú lo construiste y tú pusiste el altar y tú, entonces ya son cuestiones personales, ¿me entiendes? Pero hay que saber que cuando es la manifestación del celo de Dios, cuidado, ahí sí, cuidado, porque ahí el mismo Dios nos va a sujetar a todos, y la persona que se manifieste en el celo de Dios nos va a regañar a todos y nos va a poner en nuestro lugar y nadie va a decir nada porque el mismo Espíritu Santo nos va, nos va, ¿verdad? hacer entender que estamos mal y nos va a sujetar. Entonces, sí hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando estaba predicando Pedro en su primer mensaje, dice que se estaban burlando de ellos, diciendo que estaban borrachos, que están llenos de musa, están borrachos, la gente estaba burlando de ellos. Cuando Pedro comienza a predicar, a regañarlo, y a decirles, eh, no están borrachos, porque se levanta Pedro, no porque oyó eso. Entonces, el Espíritu Santo lo levantó, pero con un celo de Dios, para decirles que no era que estaban borrachos, sino que era lo prometido por Dios, por el profeta Joel, cuando dijo, en los últimos días derramaré de mi espíritu. Entonces, toda la gente, el Espíritu Santo las, y la gente conmovida, dijo, ¿qué haremos? Te asustaron, se conmovieron, pero el Espíritu Santo que estaba allá tratando, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, cuando es la manifestación del celo de Dios. Bien, ¿alguien más iba a preguntar algo, hermanos? Mañana, si os quiere, si os quiere. Bien, yo hago algo para Dios, Dios hace algo por mí. Las obras de la carne son las obras que tengo que hacer en la ley y me cuestan, me cuestan las cosas, pero, en la gracia, la obra terminada de Cristo, es Cristo el que hizo la obra. Ya no tengo yo que, ¿verdad? hacer nada, es Cristo el que hizo la obra. En la ley, el hombre esforzándose, todos los años, todos los días, todos los días, todos los días, ofreciendo sacrificio, ofreciendo sacrificio, ofreciendo sacrificio, pero, en la gracia, es Dios obrando. Amén. Tratar y esforzarse por alcanzar las normas de Dios, lo que el hombre pecador nunca puede lograr. O sea, humanamente, Pablo nos enseña, en la carta de los romanos, que nunca vamos a poder satisfacer nosotros, o agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Nunca lo vamos a lograr, jamás. Dios me eleva a sus normas, lo que Dios, por su gracia, ha hecho en Cristo. O sea, lo que yo no podía lograr de satisfacer y agradar a Dios, en Cristo, Cristo nos eleva y nos pone en el lugar donde podemos agradar a Dios. Fomento un espíritu de justicia propia, mira lo que he logrado. Esa justicia propia la mirábamos más en los fariseos, para que tengan una mejor perspectiva. Los fariseos se golpeaban el pecho diciendo que ellos hacían, que ellos se cumplían, que ellos. Eso es lo que provocaba la ley. Un espíritu de, bueno, eran más fanfarrones que da, que, 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 sí, o sea, lo presuncioso lo llevaba a fanfarronear. Como cuando estaba orando el fariseo con el publicano, ¿verdad? Que decía, Señor, yo pago mi bien, yo ayudo a los pobres, yo hago, yo hago, yo hago oración todos los días. Entonces, se estaba adjudicando y se estaba, se estaba auto justificando. Entonces, Dios lo mira y dice, pues este ya se está justificando, ya para qué lo justifico. Y el otro pobre dice, sé propicio a mí, pecador. O sea, perdóname, soy pecador. ¿Y qué dice la Biblia? Que descendió el publicano primero justificado a su casa que el fariseo. Entonces, ¿qué es lo que hacía la ley? La ley fomentaba un espíritu de presunción, un espíritu de orgullo, de decir, yo sí cumplo con la ley, yo sí hago, ustedes no pueden, pero yo sí puedo. ¿Sí me explico? Pero la gracia fomenta un espíritu de genuina humildad, excluyendo toda jactancia, todos los méritos son de quién. Ahí nadie podemos colgarnos ninguna espelita, porque todo ha sido gracias a la misericordia de la gracia de Dios. El monte Sinaí es central. El monte del Calvario es central. ¿Por qué el Sinaí? Porque ahí se dieron las tablas. Ahí subió Moisés y ahí Dios le dio las tablas en el capítulo 19 de Éxodo y de ahí en adelante saludaron. Ahí se dieron las tablas. ¿Y por qué en el monte Calvario? Porque ahí fue donde Jesús nos justificó clavado en la cruz del Calvario de Ramón y Luciano de Pesos. Esclavitud. La ley nos esclavizaba. Nadie podía. Eran como 632 mandamientos escritos más los que los fariseos aumentaron después. Nadie podía. Nadie podía cumplir con toda la ley. Porque si infringías con una sola cosa, ya toda la ley la estabas infraccionando. toda la ley. O sea, con algo que fallaras toda la ley la estabas infringiendo. Entonces, no se podía. Pero en la gracia hay liberación. Dios sí puede. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, finalmente Dios demanda vida y amor. ¿Dónde? En la ley. Harás. No harás. Harás. No harás. O sea, en otras palabras, tenías que seguir una serie de reglas. Haz esto. No hagas esto. Haz esto. No hagas esto. Haz esto. No hagas esto. Por eso cuando entramos en las iglesias muchas veces se hacen conflictos porque todavía hay ese espíritu de que muchas corrientes doctrinales en las iglesias comienzan a comienzan a entrar de que no, no, no. No tienes que hacer eso. No, no. No debes de hacer eso. No, no. No es así. No, no debes de. Entonces, comienza a ver como un tipo de legalismo. ¿Me entiendes? Como un tipo como que volvemos a la ley otra vez. Pero la gracia nos habla de que Cristo mora en mí. Mora en mí. Y si Cristo mora en mí entonces ya lo que me regula lo que me mueve es el amor de Cristo. Él es el que me regula Él es el que me mueve. ¿Por qué Él es el que me mueve? Porque Él es el que provee vida y amor. O sea, yo tenía que cumplir esto para poder vivir. Yo tenía que cumplir esto para poder vivir. Yo tenía que amar. A fuerza tenía que amar. Pero ahora en la gracia Cristo mora en mí y Él provee vida y Él provee amar. O sea, ya no tengo que estar luchando yo por cumplir algo para vivir. No. Cristo murió por mí. Y porque Cristo murió por mí Él me da vida y vive en la mancanza. Entonces, yo tengo que mirar eso y tengo que aceptarlo. Ahora, hay dos posiciones en Romanos. Dos posiciones importantes. En primer lugar, la persona dominada por la carne. Amén. la persona dominada por la carne. Abran la Biblia en el capítulo 6 y vamos a ver el versículo 5 rapidito. Si alguien lo tiene, lea por favor. Romano 6, 5. Amén. Entonces, si fuimos plantados semejanza de qué? ¿Qué capítulo leí yo, hermano? A ver, se me hace que era el capítulo... Ese que es el capítulo 8, hermano. Vamos a ver si es el 8. No sé que ese no es el capítulo. No, no, no. Estamos mal ahí. 8, 5. A ver, el 8, 5. Porque los que son de la carne... Ándele, es el 8, 5. Sí. Los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Es que me quedé en el 6. Entonces, los que son de la carne... Piénsame. Los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, ahí podemos comenzar a hacernos test nosotros mismos. Si andamos en el espíritu, pues andamos en la carne. Un cristiano puede inmediatamente darse cuenta. Inmediatamente. ¿Cómo es eso, hermano Felipe? ¿Qué es lo que demanda más de tu atención? ¿Y qué es lo que demanda más de tu tiempo? Hablando de tiempo de calidad. No estamos hablando de tiempo de 5 horas, 8 horas, 10 horas. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Mucha gente piensa que porque ora dos horas diarias ya está viviendo en el espíritu. No es así. Porque se hincan dos horas y dicen, ya, oré dos horas, ya, diarias. No es así. La Biblia dice, orad sin cesar. ¿Cómo puedo yo orar sin cesar? No puedo estar hincado todo el día. No puedo estar hincado todo el día. Si soy de la carne, no voy a estar pensando en la oración. Pero si soy del espíritu, voy a estar pensando en la oración. ¿Eso qué significa? Eso significa que los del espíritu tienen o viven en una constante oración en su corazón. O sea, no necesitan hincarte para estar orando. estamos orando todo el día. Nos hincamos a orar, sí. Pero el hecho de que nos hinquemos y dediquemos un prime time exclusivamente para orar directamente no significa que nos vamos a levantar y decir, ya oré, ya me voy. No, no me puedo desconectar de Dios. Entonces, yo tengo que permanecer todo el día en oración en mi corazón. Todo el día. Todo el día. Dios, tome nota de esto. Dios le ha dado al hombre la habilidad, la habilidad, al hombre cristiano, ¿verdad? Al cristiano. Dios le ha dado al cristiano la habilidad de poder hablar con él en su corazón sin dejar de proyectarse en este mundo. Voy a repetir. Dios le ha dado la habilidad al hombre cristiano o cristiano de poder hablar con él en su corazón sin dejar de proyectarse a este mundo. Sin dejar de proyectarse. ¿Qué significa eso? Que mientras yo estoy dándoles la clase ahorita, hermano, yo estoy o yo debo de estar orando en el corazón. Dios no debo dejar de ayudar sin dejar de proyectarse al mundo. O sea, eso sí, mira, que mientras estás manejando, tú estás orando. Mientras tú estás en el trabajo, tú estás orando. Tú estás orando, ¿sí? Mírenos, hermano, si se puede lograr eso, si un cristiano puede lograr, la habilidad no se la dio, si lo puede lograr, créanme, hermano, que van a ver una grande diferencia en su vida cristiana. Van a ver una grande diferencia en su vida cristiana. Yo tengo que hacer ahora en tu corazón. Ora la palabra. Mientras me está viendo aquí, usted en su corazón, esté adorando a Dios. Esté adorando a Dios. Si usted se... Mire, tome nota de esto también. Si nos desconectamos de la oración, ¿no? creamos una oportunidad si nos desconectamos de la oración, creamos una oportunidad para Satanás para atentarnos. Si nos desconectamos de la oración, creamos una oportunidad para Satanás para atentarnos. ¿Cómo es eso, hermano? Si, si tú no estás conectado en tu corazón, si tú no estás conectado en tu corazón, en oración, en oración al Señor. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Como dice Fese, dice, sarcástico, con el nombre de Cristo de Dios, así, alabé en tu corazón, alabé al Señor, alabé al Señor. Te necesito, Señor. Tú puedes asegurarme, llámame, te alabé, te glorifico, cúbreme con tu sangre preciosa, ilumíname con tu poder, dame de tu espíritu santo, así, orame en tu corazón todo el día, 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 todo el día. Aún dormido tu corazón va a seguir. Por eso dice el escritor, yo dormía, pero mi corazón me lava, porque ya estaba, ya estaba impuesto el corazón a orar a Dios, a orar a Dios. Ya estaba impuesto el corazón, pero nosotros en las noches andamos soñando puros, puros hermanos, puros barrabasados, porque, porque nuestro corazón no está impuesto a estar conectado con Dios. Estamos en el trabajo, nos conectamos en el trabajo, y es una oportunidad que le abrimos al enemigo, cuando pasa algo, ¡pum!, caemos en situación de tu coraje, de tu problema, de esto, esto, todo, de la situación, porque nos desconectamos, nos desconectamos de la oración. Nos desconectamos, no nos podemos desconectar de la oración. Tenemos que permanecer conectados, tenemos que estar en un lugar orando, como usted está ahorita aquí, en su corazón, te alabo, te alabo, te alabo, cúbreme con su sangre de Dios, me cubro con la sangre de Dios. Venga, me represento lleno a mi Dios, el alma, el grande, maravilloso, creador del cielo, y de la tierra, bendito sea tu, Dios fuerte, Dios grande, hombre potente, Dios, tú eres, tú eres mi Señor, tú eres mi auxilio, tú eres mi soporte, tú eres, ore la Biblia, pero en su corazón, si usted logra eso, hermano, si usted logra eso, todo el día, andar así, usted va a ver un cambio grande en su vida, un cambio grande, obviamente, ¿verdad? Todos los siervos de Dios en la palabra de Dios que no nos vemos, todos andaban conectados, por eso, necesitaban algo, en el nombre de Cristo, porque andaban conectados, entonces, ah, no hermano, vamos a orar, vénganse, vamos a orar, ya vengo orando, no necesito, te van a orar, te van a reprender en el nombre de Cristo, porque ya estoy conectado, pero ahora, vénganse y nos juntamos todos, el alabre, y la sangre, el cristiano, que agarró, ¿y qué le decimos al último? Juana, si me explico lo que quiero decir, porque no estamos conectados, no andamos conectados, el que anda todo, el que se ha conectado, conoce, por eso le dije, hablando la palabra, conoces la opinión de Dios de ti, conoces la voluntad de Dios, cuando llega una persona, no tienes que, ah, sí, vamos a orar todos, vénganse, vamos a orar, no, no es hora de orar, hincado, no, es hora de reprender, es hora de echar fuera la entrada, es hora de reprender el nombre, es hora de actuar, no, si andando conectado, ahora tienes que esperarte que, si andando te dé luz verde, para ver qué le vas a decir, o a ver qué Dios tiene para esa persona, ahora imagínate, desconectado, si me explico hermano, me lo tuve ahí, porque creo que era importante comentarles eso, bien, en la carne, dos reinos, primer reino, el reino de la carne, ya lo leyó el hermano, bueno, el 8 vamos a leer, lo leyó el 5, vamos a leer el versículo 8, versículo 8, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, para acabar con todo, y el versículo 9 hermano, a vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios, mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Dios, para acabar con todo, dos reinos, caminamos en este mundo, en dos reinos, el reino del espíritu, y el reino de la carne, entonces Pablo, aclara, y le dice a los romanos, ustedes son del espíritu, permanezcan, afírmense, en el espíritu, ustedes no son de la carne, no porque hubiera problemas en Roma, escuche, la carta de Pablo, si puede agarrar esa nota, es una carta previsoria, es una carta previsoria, ¿qué significa eso? Que es como la medicina, que se le llama, la medicina preventiva, es como una medicina preventiva, la carta de los romanos, es como una, si, la gente, no usa medicina, o no usa lo que necesita, hasta que se enferman, y ya enfermos, andan buscando por todas partes, que será bueno para esto, y que será bueno para esto, no, previsoria, toma vitaminas, come la comida correcta, cuídate antes, cuídate con tiempo, no, ya llega el problema, y que dices, ay, que será bueno para esto, hermano, pues tómate un juguito, de hierbabuena, y se te va a ayudar, pero ya está el problema, ya, ¿para qué quieres hierbabuena? Ya necesitas operación, si me explico lo que quiero decir, o sea, la medicina preventiva, es la mejor, ¿qué te dicen? aflójele las de harina, cierto o no es cierto, pero está sano, está sano, y no te mide, esa es parte de la medicina preventiva, tener cuidado, están muy sabrosas las de harina, a mí me encantan, a mí me pueden envenenar con una de, no, pues hágase las de harina, nada más que no se las coma, pero, pero, uno tiene que medirse, uno, uno tiene que medirse, y es lo mismo que está haciendo Pablo con los romanos, es lo mismo que está haciendo Pablo con los romanos, les está dando medicina preventiva, es una carta previsoria, tengan cuidado, ah, pero si ustedes la comparan con Gálatas, acá en Romanos Pablo está, tranquilo, le está dictando a Tercio, Tercio está escribiendo, a lo mejor están echando ahí un, no sé, un tecito, no sé de qué, de algo, una de harina, le está dictando a Tercio, Tercio bien tranquilo, está escribiendo, están platicando, qué bonito en la presencia de Dios, pero cuando le escribe a los Gálatas, no hay escritor, externo, aparte de Pablo, Pablo lo está escribiendo de su puño, y letra, esa carta, los Gálatas, es una carta visceral, es una carta visceral, Gálatas insensato, habéis comenzado por el Espíritu, y están terminando por la carta, wow, ahí Pablo sí, tiene celo de Jehová, ahí se está manifestando todo el celo de Dios, ahí vemos un Pablo visceral, pero con los romanos, tranquilo, tomándose un tecito, Tercio está escribiendo, bueno, no es así, pero, se puede, se puede, se puede respirar un ambiente, donde Pablo está tranquilo, la carta es una carta previsoria, les está mandando mensaje, para que estén listos, para el futuro, todo lo que les mandó, la mayoría, es carta previsoria, es carta previsoria, una cosita que otra, pero, casi toda la carta es carta previsoria, tomen nota de eso, es importante, dos condiciones espirituales, no es de él, es de él, él es un cristiano, vamos a ver el versículo 9 hermano, otra vez, fíjense, esto es bien importante, que lo entendamos, porque acuérdense, que son dos reinos, en un reino, están los que son de Cristo, en el otro, los que, no son de él, está fuerte esto, está fuerte, ¿qué dice el 9 otra vez hermano? Dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu, de Dios, mora en vosotros, ahí está, y si alguno, no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, no es de él, no es de él, ¿qué significa no es de él? ¿qué significa eso? que, no es guiado, por el Espíritu Santo, no es iluminado, que, su nombre, no está escrito, en el libro de la vida, que no es una persona justificada, no es una persona, que vive en santidad, y se preocupa, por santificarse, no es de él, no es de él, pero el que es de él, tiene que vivir, conforme, al espíritu, dos nacimientos, nacidos de la carne, como en Juan 3, 6, ¿alguien lo tiene? Juan 3, 6, estamos, en la carne, por nacimiento natural, ¿amen? ¿alguien, si alguien lo tiene? ¿no? Lo que es nacido, de la carne, y lo que es nacido, del espíritu, espíritu es, desde ahí, Pablo, ya está diciendo, bien sencillo, mientras no nazcas, en el espíritu, eres, hijo de la carne, naciendo en el espíritu, hijo de él, así de sencillo, tenemos que hacer, esa división clara, una división clara, dos propósitos, dos propósitos, el hombre natural, piensa en las cosas, ¿de qué? carne, de la carne, ¿amen? pero el que es espiritual, piensa en las cosas, del espíritu, que dice Colosenses 3, 1, vamos a ver esa cita solamente, Colosenses 3, 1 y 2, y luego vemos la condición presente, sí, por favor hermano, las cosas de dónde, las cosas de dónde, qué dice el 2 hermano, por favor, perdón, ¿por qué toma la foto? poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, poner las cosas, perdón, poner la vista, la mirada, en las cosas, de arriba, y no, Pablo está preocupado, porque los romanos, mantengan, ese, ese enfoque, ¿sí verdad? no, aquí estoy todavía, yo tengo fe, que me voy en el rap, sí, 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 bien, perdón, van a borre esa, Dios la perdone, borre esa hermana, perdóname, díganme cuando me vayan a tomar fotos, para quitarme, nosotros tenemos que pensar en las cosas, ¿de dónde? de arriba, ¿qué quiso decir Pablo con eso? ¿qué le quiso decir Pablo con eso a los colosenses? ¿qué les quiso decir? pongan los ojos, pongan la mirada en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, hagan la diferencia, de una vida carnal, a una vida espiritual, se tiene que ver la diferencia, tiene que haber una diferencia, la hay, se nota esa diferencia, el que es del espíritu, piensa en las cosas, del espíritu, en otras palabras, mira hacia arriba, el que es de la carne, piensa en las cosas de la carne, y en las cosas de la tierra, ahora, cuando dije del prime time hace un momento, ahí podemos nosotros determinar, cuando una persona, está más preocupada, por una cosa que de otra, y se pierden a veces, las cosas que tenemos, en prioridades, se nos descomponen las prioridades, es bien fácil que las prioridades se nos descompongan, porque, tenemos que tener en primer lugar a Dios, Dios siempre, debe estar en primer lugar, Él lo demanda, Él lo dijo, en los mandamientos, ahí está, ahí está grabado, Jesús lo repitió, amén, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, entonces, Dios debe estar en primer lugar, yo no puedo decir, no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de leer la Biblia, no tuve tiempo de ir al culto, no tuve tiempo de, no tuve, todo lo de Dios, tiene que tener primer lugar, primer lugar, primer lugar, entonces, analizando mis prioridades, ya yo me doy cuenta, cómo está mi corazón, cómo estoy yo, cómo está mi vida, entonces, el cristiano de ahí tiene que partir, cómo están mis prioridades, entonces, volviendo a lo que estaba nos diciendo, hace un momento, sobre la oración, el cristiano puede compensar, esa situación, de esa manera, ok, estoy en el trabajo, pero estoy conectado, estoy conectado con el Señor, estoy tratando de buscar un trabajo, que me facilite estar en el culto, pero mientras que lo encuentro, estoy conectado con Dios en el trabajo, estoy conectado con Dios, estoy conectado con Dios, no he podido lograr un trabajo, que me permite estar en la iglesia, pero el cristiano, debe de seguir conectado con Dios, ahí donde se encuentra, donde quiera que esté, donde quiera que esté, entonces, cuando se da cuenta el cristiano, que ya le está afectando, el no ir a la iglesia, cuando se da cuenta, cuando se le comienza a acabar el deseo, de leer la Biblia, de orar, y hablarle a otros de Cristo, testificar, se le comienza a acabar el deseo, entonces, ya cuando ves que se comienza a acabar el deseo, es que realmente, el no ir a la iglesia, te está afectando mucho, porque llegas a la casa, nomás te cambias, te arreglas, y para el culto, y llegas del culto, y a dormir, y la Biblia, bien gracias, y bien nueva, guardada, y la oración, también guardada, y a veces, ya ni en el corazón, porque andamos pensando, miren hermanos, el corazón, dice Jeremías, es engañoso, el corazón, yo le digo, es ladino, el corazón está en constante movimiento, el constante movimiento, cuando digo corazón, me refiero al espíritu, de uno, está en constante movimiento, está pensando en eso, está pensando en la culo, está pensando en acá, está pensando en allá, está pensando en allá, está pensando en allá, el corazón está así, está así, está así el corazón, está así, y si usted no lo agarra, y lo dirige hacia donde usted quiere, el corazón se le va a ir. Y cuando usted acuerde su corazón ya va a estar en otras cosas en vez de estar en las cosas de Dios. Por eso dijo el salmista, alma mía, alaba a Jehová. Que llegó un momento en que uno mismo tiene que hacer un esfuerzo para que nuestro corazón esté enfocado en las cosas de Dios. Está enfocado en las cosas de Dios. Metido en las cosas de Dios. Si realmente eso es lo que queremos, ¿verdad? Dijo Pablo, si realmente eso es lo que queremos. Si realmente Cristo está en vosotros. Si no, pues dejen que el corazón de brinque y brinque. Pero el corazón es ladino. Con toda tu mente y con todas sus gracias. Con todo tu corazón. Cuando dice corazón, con todo tu espíritu. Todo tu espíritu. Cuando dice corazón, corazón, es espíritu. Tu espíritu. Tú tienes que estar conectado con Dios. Conectado con Dios. Cuando dice corazón, no se refiere a la masa roja que tenemos aquí adentro. Se refiere a tu espíritu. Tu espíritu. Que anda brinque, 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 brinque. Y acá, y allá. Y el trabajo. Y los pagos. Y las deudas. Y esto. Y el otro. Y tu corazón anda que parece, parece trompo. Todo el tiempo. Todo el día. Todo el día. Entonces, si tú no lo agarras y lo enfocas. Si tú no agarras tu corazón y lo enfocas. Y lo comienzas a redirigir. Si agarras la Biblia, y pones tu corazón en la Biblia. Pones tu corazón en la oración. Pones tu corazón en las cosas de Dios. En las cosas del espíritu. Entonces, tu corazón se va a ir habituando. Habituando es la palabra. Se va a ir habituando. A la presencia de Dios. A buscar las cosas de Dios. Y a Dios la gloria por Dios. Condición presente. Muerte. ¿Pueden caminar los muertos? Sí. Si son muertos espirituales. Amén. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Otra vez? ¿Alguien lo tiene? Verso 6. Estamos en Román. Recuerden. En el capítulo donde estamos. 6. ¿6 qué? Verso 6. No, no. El verso 6. El capítulo 8. Si morimos con Cristo. Que creemos que también viviremos con Él. Amén. Si vivimos con Cristo. Creemos que también viviremos con Él. Vida y paz. Ahorita vamos al 8. Vida y paz. ¿Cuando estamos en qué? En la gracia. En el Espíritu. En la verdad. En Cristo. Vida en un mundo muerto. Paz en un mundo agitado. Vida en un mundo muerto. Piensa en eso. Cada vez que usted llega al trabajo. Está rodeado de muertos. Está rodeado. Puros zombies. A veces la primera zombie. Yo no. Pero. Puros muertos. Se da cuenta que. Sí o no. Puros zombies del diablo. Son esclavos del diablo. Si llega usted. Que es la luz. Están en el espíritu. La luz va a resplandecer en las tinieblas. Porque usted es luz. Pero si la luz. Le faltan pilas. Si la luz le faltan. No sé cuántos se acuerdan de los. De los. De los. Tanquecitos de esos que usaban con la luz. Que prendían con. Con. Eran tanquecitos de gas. De gas butano. No, no era butano. Era gas. Petróleo. Petróleo. No, no. Y ya. Huele. Y ya nada más. Y ya nada más. Y ya nada más. Se llenaban de. 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 Y ya no se miraba bien. Y a veces nos pasa eso. Que nada más nos llenamos de Disney. Ya no alusamos nada. Bien. ¿Qué dice el versículo 8 otra vez? ¿Alguien lo lea? Y si morimos con Cristo. Creemos que también viviremos con él. Bueno. Ya lo habíamos leído ese, ¿no? Vamos. 8, 6 y 8. Sí, ahora el 8. El 8, 8. Morimos con Cristo. No. No, no, no. 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Verso 6. Y luego ahora el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está. Los que viven según la carne. Ojo. Ojo con esto. Ojo con esto. Los que viven según la carne. Pueden ser los que están muertos. O pueden ser los que ya fueron justificados. Pero que no se están santificando cada día. Que vuelven otra vez. Andar en la carne. Entonces. Andamos según la carne. No podemos agradar a Dios. Por eso la única forma de agradar a Dios. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Leyendo la palabra. Para que impacte nuestro carácter. Impacte nuestro espíritu. Y Cristo se vaya formando en nosotros. Condición futura. Muerte. ¿Qué va a pasar? Van a morir. Ya están muertos. Pero van a morir eternamente. Y. Nosotros. Por fe. ¿Verdad? Todos. Vida. Resucitar. Vamos a ver qué dice el versículo 13. Si alguien lo tiene. El capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne. Moriréis. Mas si por el Espíritu. Hacéis morir las sobras de la carne. Viviréis. ¡Wow! Qué bonito. ¿Verdad? O sea. Le está diciendo a los muertos. Que van a morir. Y a los vivos. Que van a vivir. ¿Sí me explico? Le está diciendo a los muertos. Que van a morir. Y a los. Vivos. Que van a vivir. ¿Por qué? Porque la muerte en la que se encuentran ahorita. Es una muerte. Temporal. Espiritual. Pero temporal. ¿Por qué temporal? En el momento que se arrepientan. En el momento que vengan a Cristo. Van a nacer espiritualmente. Van a revivir. Dios los va a hacer vivir. Y se pueden salvar. Pero si no se arrepienten. Y permanecen muertos espiritualmente. Van a morir eternamente. ¿Qué significa morir eternamente? Separación de Dios. Por la eternidad. Muertos espiritualmente. Sí. Estamos diciendo. Muerte espiritual. Son los que ahorita están sin Cristo. Muertos espiritualmente. Pero dejarán de ser muertos espiritualmente. Cuando resuciten. Si se entregan a Cristo. ¿Sí? Pero si no se entregan a Cristo. Y permanecen muertos espiritual. Y mueren físicamente. Van a morir eternamente. Separados de Dios para siempre. Entonces. Pero nosotros. Versículo 11. ¿Qué dice? Versículo 11. El 11 y el 13. Alguien que lo lee. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo. Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por tu espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! Vivificará. ¿Qué significa vivificar? ¿Qué significa eso? Que nos dará vida. Y vida eterna. Ahorita. Para siempre. Para siempre. Dice el capítulo 4. También verso 13. De Pablo hablando de los San Vicente. Creo que es la primera tarde. Bien. Posesión presente. No tiene el espíritu. El primero, ¿verdad? Pero el segundo. Tiene el espíritu. Ya lo le dio el hermano. Pero vamos a repetirlo en el versículo 9. 8 o 9. ¿Alguien lo tiene? Vosotros no vivís según la carne. Sino según el espíritu. Si es que qué. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, unos tienen el espíritu. Otros no lo tienen. Tenemos el espíritu. Somos de Dios. Los que no tienen el espíritu. No son de Dios. Bien. Ah, y otra vez al mí. Bueno, en relación con la ley de Dios. Seguimos. En romano. En relación con la ley de Dios. ¿Cómo está el que es de la carne? Está sin ley. Se revela contra la ley de Dios y no puede someterse a ella. Ya dijimos que para someternos a la obediencia de Cristo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No nos podemos someter a la obediencia de Cristo nadie si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos. Acuérdense que Cristo nunca hubiera podido someterse a la obediencia a Cristo, a su Padre, si no hubiera sido con la ayuda del Espíritu. El Espíritu Santo le ayudó en toda su trayectoria. Pero en lo que son del Espíritu, la ley es cumplida en esta persona controlada por el Espíritu. ¿Por qué la ley es cumplida? Pero si son más de 632 mandamientos, ¿cómo no los vamos a cumplir? Es más, ni los conocemos. Ni los conocemos para cumplirlos. Ah, pero aquí se cumple otra ley. La ley del amor. La ley del amor. Qué bonito. ¿Ya, hermano? La ley del amor. Por eso dice, la ley es cumplida en esta persona, controlada, ¿por qué? Por el Espíritu. Por eso el capítulo 13 de Primera de Corintios, nos da una cátedra de lo que es Cristo. Cristo es amor. Cristo es amor. ¿Por qué? Porque dice, el amor nos irrita, nos da ansioso, nos da rencor. El amor es esto, es esto, es esto, es esto. Cristo está describiendo a Cristo. Cristo es Cristo el amor. Entonces, si por el Espíritu nosotros dejamos que Cristo se forme en nosotros, entonces no necesitamos andar buscando, ¿verdad? Este, los 632 mandamientos, porque por el amor estamos llenos de Cristo, no va a haber ni el mínimo deseo en nosotros de ofender a Cristo. En nada, en nada, Él nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Están llenos de amor. Cuando una persona se enamora, usted se da cuenta que cuando se enamoran a un muchacho, se enamoran. Oiga, lo que quiere es cuidarlo, no quiere hacer nada que no le agrade al muchacho. Cuando tenemos el amor derramado en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos constriñe, nos llena de todo el amor de Cristo, no tenemos el mínimo deseo de ofender a Dios en nada. Aunque no conozcamos los mandamientos, por el amor que hay en nuestro corazón, no hay deseo de ofenderlo en nada. Aunque desconozcamos los mandamientos. Por eso dice la Biblia que el pez de ley será juzgado por la ley. El pez sin ley será juzgado sin ley. O sea que aunque yo no conozca la ley, por el amor que hay en mí de Jesús, por el Espíritu Santo, yo guardo la ley. Yo la estoy guardando porque no estoy haciendo nada que ofenda a Dios. El Espíritu Santo me protege de hacer algo en contra de Dios. Él me protege. Y Él me lo hace saber. Él habla a mi conciencia. El Espíritu Santo habla a mi conciencia. Porque la conciencia es un instrumento del Espíritu Santo. Tome nota de eso. Entonces, la conciencia, y Pablo también aborda estos temas, la conciencia es un instrumento del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarla. La conciencia es un instrumento del Espíritu Santo. Porque cuando usted va a hacer algo, Dios le habla a través de la conciencia. Y Dios le enseña que lo que va a hacer no es correcto. Usted se siente incómodo. Usted se siente mal. Como cristiano, se siente que está haciendo algo equivocado. Le está hablando Dios a través de su conciencia. La conciencia, obviamente, no está en la mente, en la cabeza. Yo señalo aquí, pero no es aquí. La conciencia está en el corazón. Es en el corazón donde está la conciencia. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, no está ahí el pastor, no está ahí el hermano fulano, no está ahí mamá, no está ahí papá, no está ahí el esposo, no está la esposa, pero está Dios hablándome a través de mi conciencia. A través de mi conciencia. Ey, no está bien lo que vas a hacer. Llegó la mujer junto a José y le dijo, duerme conmigo. Digo, José, no, estamos solos, no hay nadie en la casa. Pero Dios hablando de la conciencia de José. That's wrong. That's wrong. That's wrong. Salve el que pueda. Entonces, si usted ignora su conciencia, si usted ignora su conciencia una y otra y otra y otra vez, va a perder sensibilidad de la voz del Espíritu Santo. Ojo con eso. Si usted ignora su conciencia, usted va a perder sensibilidad de la voz del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que puede llegarse a cauterizar mi conciencia, es lo que dice también Pablo. Puede llegarse a cauterizar mi conciencia. Vamos a perder la sensibilidad de oír la voz del Espíritu Santo. O sea, se cauteriza la conciencia, entonces, para mí lo bueno va a ser malo y lo malo va a ser bueno. Mismo Dios lo dijo, los profetas. Hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Porque ya estaban cauterizados. Estaban habituados a hacer el malo. Entonces, ya para ellos no era malo. ¿Qué le dicen? Con todo respeto, ahorita, a un homosexual, eso está mal. ¿Qué dicen ellos? Un estilo de vida. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Es que la Biblia, la Biblia es un libro, porque ya está cauterizada su conciencia. ¿Pueden ser salvas esas personas? Sí pueden ser salvas, pero, pero, ya está muy difícil. Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando la persona es cauterizada de su conciencia, a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Ya él mismo está convencido que lo malo que está haciendo no es malo. Y lo bueno es malo. Eso es lo que habla Pablo, tristemente, es lo que habla Pablo más adelante, en otras cartas también. Bien. ¿Estamos bien, hermano? No estamos reprobados, ¿verdad? En relación con Dios, ¿qué somos? En relación con Dios, ¿en qué condición estamos? En la carne, somos enemigos. Es el capítulo 5, verso 10, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el 8-7, si alguien tiene el 8-7 primero. ¿Alguien tiene el 8-7? ¿Por qué? Porque los perteneces de la carne son los perteneces. No pueden, porque no tienen ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos cuando les habló del Espíritu Santo en el capítulo, creo que es el capítulo 14, no me equivoco, no, miento, el 16, del capítulo 8 en adelante, les dice, vosotros recibiréis el Espíritu Santo. dice, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. No puede, porque no, no puede, porque no tienen la ayuda del Espíritu Santo. Y no pueden tener la ayuda del Espíritu Santo porque para conocer al Espíritu Santo, primero necesitas conocer a Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿No conoces a Jesús? ¿No conoces al Espíritu Santo? Lo conocerás en teoría, en historia, en plática, en conferencia, pero no lo conoces personalmente, en experiencia, en el ministerio que tiene Jesús y el Espíritu Santo. El mundo no lo puede conocer así. Entonces, ¿qué dice el versículo 10 del capítulo 5? Y ahí habla la palabra enemigo. Alguien que lo tenga, por favor. Siendo enemigos. Éramos enemigos. Completamente. ¿Por qué éramos enemigos? No queríamos saber nada de Él. Dice Isaías, cada quien se apartó por su camino, nos descarriamos como ovejas, cada quien agarró el camino que quiso, le dimos la espalda a Dios, cada quien se inventó su Dios, cada quien comenzó a hacer lo que quiso y nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Por qué nos convertimos en enemigos de Dios? Porque no quisimos obedecerlo a Él. Nos rehusamos a obedecer a Dios. Nos rehusamos a obedecer a Dios. Ese es el problema desde Adán. Adán y Eva desobedecieron a Dios y el hombre cayó en desobediencia. Esa desobediencia fue la que nos convirtió en enemigos de Dios. O sea, no solamente lo hicimos, sino que lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. O sea, no nos conformamos con hacerlo una vez, no. Lo seguimos haciendo. El hombre ahorita ¿dónde está? ¿Con Buda? ¿Quién más? La Virgen María. ¿Con quién está ahorita el hombre? Nómbrelo. Nada más los puros de la India, ¿no? Tienen como que 32 mil dioses. 32 mil dioses. Con la muerte. ¿Dónde está el hombre ahorita? Pregúntese esa. Hágase esa pregunta ahorita. ¿Dónde está la humanidad ahorita? Siguen todavía enemistados con Dios. No queremos amistarnos con Dios. Entonces, enemigos de Dios. Pero el cristiano, el que es del espíritu, es un hijo de Dios. Verso 14 del capítulo 8. Los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que no practicamos el pecado. Ojo en esto, ¿eh? No practicamos el pecado, pero pero seguimos lidiando con la carne. ¿Qué significa eso en este aspecto? Significa que podríamos cometer un error. como David. David cometió un error. Un error grandote. Un pecadote, ¿verdad? ¿Sí? Sí, me refiero a que el error de él fue que no fue a la guerra. Fue el error de él. No fue a la guerra. Y eso fue lo que desencadenó todo lo demás. Era el año de que los frayos iban a la guerra. No fue. Se quedó. Y nomás se quedó a eso. Pero tome nota de esto porque, mire, no es lo mismo pecar por práctica, o sea, practicar el pecado no es lo mismo practicar el pecado que pecar sin el deseo del corazón rebelde. Sin el deseo del corazón rebelde. Miren, hermano, cuando una persona peca por rebeldía es una cosa. Pero pecar sin un corazón rebelde porque fallaste, porque pasó algo, pero no pecas por rebeldía, porque te pusiste en contra de Dios y porque ya te cansaste de Dios y ya no quieres someterte a la obediencia de Dios. No, sino que fallaste. Fallaste, como David. Exacto, exacto. Puede agregarle eso ahí en su nota. Por debilidad. Nada más no sea la gente de la debilidad tampoco, ¿verdad? Yo soy muy denosa que sea no tanto debilidad. Pero sí queda eso ahí. Eso sí queda ahí porque David no peco por rebelde. David no era rebelde. David no tiene un corazón rebelde contra Dios. Simplemente David falló. Falló. pero inmediatamente o sea él reconoció Dios le habló a través del profeta Natán reconoció su error y Dios lo restauró porque Dios vio que no lo hizo con un corazón rebelde. Cuando una persona peca con un corazón rebelde entonces ya ya peca practicando el pecado. ¿Qué significa eso? Que está pecando diciendo en su corazón Dios no me hace nada Dios no me hace nada Dios no me hace nada todo lo que hago y Dios no me hace nada Dios no me hace nada Dios no me hace nada No 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 fíjese y no era un corazón rebelde imagínese si lo ha hecho rebelde como Saúl entonces si hasta el reino pierde entonces y hubo consecuencias ¿alguien levantó la mano? Ah la mano porque si podías decir las fallas que podamos tener en el proceso de ayudar a la santidad ¿eso es una simple falla o un simple pecado que te va a hacer la santidad? Aun cuando ya estemos en santidad debemos vivir en santidad todos los días pero si la santidad se vive todos los días tenemos que vivir en santidad santificándonos y viviendo en santidad o sea la santidad es hecha por Cristo en nosotros Él lo santificó con su sangre preciosa pero nosotros tenemos que permanecer en esa santificación todos los días todos los días todos los días todos los días o sea no hay un límite de decir hay que llegar a este punto de santidad no la santidad no tiene niveles eres santo o no eres santo la santidad no tiene niveles entonces viviendo en santidad hermano se pueden cometer errores viviendo en santidad se pueden cometer errores la diferencia es que esa falta sea por un corazón rebelde o que sea por un descuido como dijo el hermano por una debilidad si fue por una debilidad o un descuido ahí está la mano de Dios si fue por un corazón rebelde hermano va a estar muy difícil muy difícil que esa persona sea ayudada porque su mismo corazón rebelde no permite que llegue la ayuda no lo permite haga de cuenta que es como un avión y échense esta la bolsa hagan de cuenta que es un avión que va a llegar al aeropuerto va a llegar al aeropuerto pero está una pipa atravesada en la pista el avión va a llegar y está la pipa ahí y ¿qué hace el avión? ¿me explico? entonces el de la pipa le habla a otra a otro porque está desbaratada y le habla a otro ven púchala el otro viene a pucharlo y también el otro se descompone entonces viene el avión y hay dos pipas ahí hágan de cuenta ¿me entiendes? y al que le van hablando se va descomponiendo y ahí se va quedando entonces se van agregando más obstáculos en vez de estar quitando el obstáculo y así muchas personas que en vez de quitar los obstáculos van poniendo más y más y más y más y más nunca va a aterrizar la presencia de Dios nunca va a aterrizar el Espíritu Santo en su vida nunca se va a mover la gloria de Dios porque quiere llegar pero ¿cómo llega? si hay obstáculos ahí entonces el que es rebelde que es rebelde pone los obstáculos a drede ¿sí me explico? el que es rebelde es rebelde hermano eso no hermano mire no no que es rebelde es rebelde entonces si cometes las faltas por rebeldía hermano Dios tenga misericordia porque la rebeldía en la Biblia es catalogada como lo peor lo peor Judas desde el versículo 1 hasta el versículo 12 habla de que los ángeles del cielo no fueron perdonados porque se rebelaron el pueblo antediluviano se rebeló los demonios se rebelaron Sodoma y Gomorra se rebeló la rebeldía es algo muy difícil entonces tenemos que tener ese cuidado ¿a menos hermano? son las 10 y media mal o menos díganme díganme exacto ya lo mencionamos porque si viene el pecado la autoridad a veces cuando el pecado la autoridad puede venir una dificultad pero cuando usted no está bien aunque tenga la otra otra la 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 ahí ahí está el tip mire ahí está el tip sí les voy a dar un tip les voy a dar un tip uno se da cuenta cuando no es un corazón rebelde cuando inmediatamente después de fallar corres a los pies de Cristo a pedirle pero cuando es un corazón rebelde fallas y le sigues 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 entonces ya va a estar muy difícil ya va a estar muy difícil si hermano Jairo lo que hay que cuidar hay mucho es el patrimonio porque sí hermano fueron débiles pero ya han sido más patrimonio en la iglesia pero yo los perdono yo los retaba ahora no levanta pero ya tengo un precedente en la iglesia de que el pastor hizo esto o de que el diácono hizo esto o de que la hermana ya es muy duro para la iglesia hay que tener cuidado como en la lección que vimos de la historia de San Miguel de Dios los hermanos Jimmy Suárez y el hermano Jim a la escuela que los hermanos siguen todavía predicando y son hermanos excelentes y Dios los restauró pero quedó en su vida como con David o sea Dios los restauró Dios los levantó Dios Dios los ayudó Dios Dios le dio victoria Dios estuvo por el 40 años todos los años completos pero quedó esa como se dice cuando Dios habla de David dice en todo fue en David solo lo referente a Uribe y ahí están ahí están pero pero bueno si llega a fallar dice la Biblia hijitos míos esas cosas los escribo capítulo 2 versículo 1 de primera de Juan para que no pequéis o sea que el plan es que no pequemos pero si alguno hubiera pecado abogado tenemos pero eso es para el que no es rebelde el que es rebelde si verdad para defenderse bueno ok terminamos ahí ya para el carnal no hay guía sobrenatural para el espiritual no por el espíritu la obligación de la persona está obligado a vivir según la carne no puede vivir de otra manera lo que es nacido de la carne carne es pero el que es del espíritu está obligado a mortificar hacer morir las obras de la carne posicionalmente esto ya ha sido hecho pero experimentalmente esto necesita ser realizado por fe por fe tengo que considerar lo que ya ha sido hecho por Cristo Cristo ya me santificó pero yo debo de permanecer santo todos los días amén hermanos bien pásenle uno cada quien hermano capítulo 6 capítulo 6 son cinco preguntitas hermanos bien poquitas si me preguntaron cinco preguntitas no no del libro del libro del libro ahí vienen las páginas ahí vienen las páginas amén oiga ya se la aprendió y yo que ya no quiero ser rebelde menos música y más acción aquí están ¿quién les falta? habla lista la lista todo ya no hay seis seis no 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 ¿Cuántos faltaron? 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 Gracias. 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 Era un número de gana y pagaba. Gracias. ionipeas. Gracias. Ya me conozco, ya me conozco, ya me conozco, ya me conozco, me robé solo, si oyen su nombre Díganme amén hermanos, o algo, Marvin Aguilar, Anzaldúa Ismael, Calvillo Adriana, Alondra Calvillo, Norma Cienfuegos, Colunga José, Alisa Cruz, Cruz Mayolo De la Peña, Rosalinda, Delgado, María, Esparza, Juan, Héctor, Flores, Flores, San Juanita, Galindo, Edgar, García, María, G, García, Ranferi, García, Rosalena García Rubicela ¿Sí? Dalia Garza Herrera María Martínez Susana Joel Mendiola Alex Mireles Morales Damaris Morato Guillermo Morato María Pequeño Leticia Ramírez Yasmín Reyes David Reyes Yared Reyes Marisela Rocha Mónica Rodríguez Elizabeth Salgado Eduardo ¿Ya llegó? Sí, Silva Jairo Torres Oralia Treviño Abraham Veloz Daniel Ok, tenemos acá también en la lista Cienfuegos Maximiliano Ahí anda La hermana Ruth Y la hermana Hermana Yanet Sandoval Pues espero que estén presentes Profe ¿Cómo van hermanos? No, hombre Les queda bastante tiempo hermanos Todavía Nada más que se acaba a las 10 la clase Vamos a hacer una oración hermanos Por las necesidades Por las peticiones Antes de irnos Así que como vaya terminando Puede ir entregando su hoja Hay necesidades ¿Tiene algún familiar enfermo en el hospital? ¿Tiene alguna necesidad en su casa? Vamos a orar Está batallando para pagar las colegiaturas Dios es un Dios suplidor Amén Está batallando para perdonar a alguien El Espíritu Santo nos ayuda a perdonar Amén Líbranos del mal No nos metas en tentación Amén Más amor Amén Uno puede orar así hermanos Cuando oren Señor Dame más de tu humildad Dame más de tu De tu Mansedumbre Dame más de tu De tu pureza Dame más Dame más de tu humildad Uno puede orar así hermanos En su corazón Gracias hermanos Uno puede orar así Tu mami Vamos a orar Antes de irnos En nombre de Cristo Que Dios nos ayude Que Dios tenga misericordia Saben que hay un pasaje en la Biblia Los que ya acabaron Que habla de Jesús Y dice Es la única parte donde dice eso de Jesús Es la única parte donde dice eso de Jesús Es la única parte donde dice eso de Jesús Dice Y Jesús se asombró Es la única parte donde dice eso de Jesús Dice Wow Jesús se asombró Ya para que Jesús se haya asombrado Dice Jesús se asombró De la incredulidad de ellos Hay muchos cristianos hermanos Que no tienen fe No tienen fe O sea Tienen fe En su fe Pero no tienen fe En Jesús Y a veces dicen Yo tengo mucha fe Mi fe es grande Sí Porque tienen su fe En su fe No tienen su fe En Jesús Y Jesús no te va a sanar Porque tú tengas fe En tu fe No Te va a sanar Porque tienes fe En Jesús Y muchas veces Nosotros no tenemos fe No Tenemos Fe Necesitamos Pedirle a Dios Que nos dé fe Que nos dé un avivamiento De fe En la iglesia Un avivamiento Gracias hermanos Un avivamiento De fe En nuestras vidas Un avivamiento De fe Dice la Biblia La fe Es ¿De qué? La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve De lo que no se ve Y muchos cristianos En la iglesia No tienen fe Necesitamos fe Hermanos Necesitamos fe Si Jesús Volviera a pasar Por mi templo Por su templo A lo mejor Se asombraría Por tanta incredulidad Se asombraría Por tanta incredulidad Necesitamos tener fe 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 Depositar Toda nuestra confianza Total En el poder De Jesús En su palabra Eso es fe Depositar Toda nuestra confianza En él Que cuando Oremos En el nombre De Jesús No hagamos Otra cosa Más que Confiar Que ya El Señor Se está encargando De las mujeres Ya Una vez oraron Por un hermano Y el hermano Se cayó Y se le cayeron Las pastillas Todas se desparamaron Un botito de pastillas Que traían Y se levantó Y las comenzó A recoger Y le dijo Un hermano Que estaba ahí Para que las recoges Dios las te sanó Dice No Por si Las 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 Por si Las Moscas O sea Realmente Realmente No estaba Confiando En que Dios Había hecho La obra En su cuerpo Tenemos que Tener fe Tenemos Que Tener Fe Tenemos Que tener Fe En Jesús Tenemos Que tener Fe En Jesús Hay que Creer Hermano Hay que Creer Hay que Creer Hay que Creer Con todo Nuestro Corazón Con Todo Nuestro Corazón Dice la Biblia Que Le traían A Jesús Todos Los enfermos De muchos Lugares Y a Todos Los Sanó A Todos Los Sanó No Quedó Uno Sin No Quedó Ni Uno Entonces Nosotros Tenemos que Tener fe En el Señor Jesucristo Amén ¿Cuántos Faltan? Ah Ok Creamos Hermano No Se De Por Vencido Antes De Orar No Se De Por Vencido Antes De Orar Tenga Fe En El Señor Les Voy a Platicar Algo Rapidito Que Me Sucedió A mí Una Mañana Me Levanté Y Fui Al baño A hacer Number One Porque Yo soy El Number One No 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 This Is A Testimonio Es Un Testimonio Y Cuando Fui A Number One Escuchen 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 Arrojé Dos Coágulos De Sangre Dos Coágulos De Sangre Grande Con Un Dolor Terrible Y Cuando Me Sucedió Eso Yo Dije Gracias Señores Porque No sé De Qué Me Sanaste Pero Yo Soy Sano En El Nombre De Cristo Jesús Mucha Gente Se Va Luego A Google Y Qué Es Eso Sangre En La Pipi Y Qué Sangre En Las Orejas Y Qué Sangre De Qué Es Eso Y Puro Google No Hermano We Don't belong to Google We belong to Jesus No Pertenecemos a Google Pertenecemos A Cristo Somos De Cristo Que Cristo Diga Que Cristo Haga El Análisis Y Que Cristo Nos Sale Ese día Me fui Eran como las 5 de la mañana Me fui a mi tiempo de oración Me puse a orar Oré Tengo una costumbre de orar con una iglesia que está No está en este país, está en otro país Y me uno con ellos en oración Comienzan en el culto a las 2 de la mañana porque es otro país Y tengo la costumbre de unirme a ellos en el servicio Y de unirme a ellos en oración El pastor de esa iglesia Ha He aprendido a A Hacer ¿Cómo diríamos? Ha Ha sido de mucha bendición para mí Este hermano Y Lo pongo Lo pongo en el En el video El culto en vivo Y Ya me pongo a orar yo ¿Verdad? Y lo pongo el culto Están cantando Están el culto jalando Me levanté Esta mañana Me fui Diga Señor Thank you Jesus I am here ¿Qué hace Señor? No estoy sano No fui al doctor No me chequeé nada No hice nada Yo confesé en el nombre de Cristo Jesús Dije Señor Yo estoy sano en el nombre de Cristo Muchachos hermanos No hay imposible para el doctor Yo no sé de qué me sanó el Señor Yo no sé ni qué tenía Yo no sé ni qué me pasó Yo no sé nada Pero sigo durmiendo Bien gracias a Dios Sigo comiendo bien Sigo gracias a Dios En el ministerio trabajando bien Por la gloria de Dios Yo creo con todo mi corazón Que estoy sano Y eso ya hace rato Entonces Nosotros tenemos que poner Toda nuestra confianza en el Señor Si usted dice Vamos a orar para que no llueva mañana Y oramos Vamos a orar Que no llueva Señor Porque tenemos un evento Que no llueva Pero de la mañana usted se levanta Y se lleva el paraguas ¿Para qué llevas el paraguas? Pues se mueve Eso es fe Eso es fe Hay gente que está en el hospital Habitar un enfermo Y dice Bueno hermano Este Vamos a esperar lo mejor Pero hay que prepararnos Para lo peor ¿Se han oído eso? Yo lo he oído Vamos a esperar lo mejor Pero vamos a prepararnos Para lo peor O sea Vaya comprando la caja Vaya comprando el terrenito Oiga Eso es fe Eso es fe Eso no es fe La fe Es la total seguridad En el poder Y la palabra de Cristo Total seguridad Pues muchachos Tengan confianza en el Señor Pongan toda su fe en Cristo El problema La lucha La enfermedad Nos podría doblar Pero que la fe nos levante Que la fe nos levante En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo No vivimos Porque nosotros queremos Vivimos por la voluntad de Dios Somos un milagro Somos el milagro De Dios Amén No sé si la señora Tenga alguna palabra Sí Para el próximo lunes Y el jueves Después Hermano Guillermo Y después ¿Contaron? ¿Claro? Voy a ponerla en lista Con la fecha Pero los tres Según es que el día 12 Yo no voy a ir Corner, corner And time out Ok hermanos ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Nadie? A mi niña Becky Hermano Le salía mucha sangre De su nariz Mucha sangre De su nariz Desde chiquita Y un día Ya estaba en la junior high Íbamos a la escuela Y le comenzó a salir mucha sangre Y yo miraba Mija como sufría Siempre Siempre Mucha sangre Y íbamos a la escuela Y le dije Mija ¿Tú crees que el Señor Te puede sanar? Y dijo Mija Sí papi Sí creo Le dije ¿Tú crees que hoy es el último día Que te va a salir sangre de tu nariz? Dijo Sí papi Sí creo Y oramos en el carro Llegando a la escuela El Señor En tu santo nombre Que ese es el último día Que mi hija tiene ese problema Hermanos Desde ese día Nunca jamás Hasta hoy Ha tenido ese problema Desde Desde junior high Mija ya está Ya está Es su penúltimo año En high school Y este Y por la gracia de Dios El Señor la salve Pero tenemos nosotros que We need to trust Jesus Necesitamos confiar en Jesús Amén En su palabra No vea lo que dice el problema Vea lo que dice Jesús Del problema Entonces vamos a orar Pónganse en pie Vamos a despedirnos Y vamos a orar Vamos a creer con todo el corazón Con todo el corazón Que no se asombre Jesús de nosotros Por incrédulos Busca esa cita Se la dejo de tareas Y se asombró Jesús Por la incredulidad de ellos Gracias Más va Va a doler Al último Más va a doler Está bien ¿Ya está trabajando en él? No 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 ya ya Vayan trabajándose las preguntas Dejen toda la mera hora Porque Son casi Bastantitas Son casi Bastantitas Vamos a orar Amén ¿Quién quiere orar? Vamos a orar todos Pero mire Fíjese bien la oración Vamos a decir El Señor Mi cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Mi cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Mi cuerpo No es el templo De la enfermedad Ni de la dolencia Mi cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Señor En tu nombre Yo oro Que se limpie Mi cuerpo Que se limpie Mi sangre Mi ruido Mis órganos Vitales Señor Porque el problema Que haya en mi cuerpo En el nombre De Jesús Oramos Que sean sanados En el nombre De Jesús Que sean sanados En el nombre De Jesús Que sean sanados En el nombre De Jesús Por la mamá De mi hermana Señor Oramos En el nombre Todopoderoso De Jesús Señor Que ahí donde se encuentra Señor Se ha glorificado Tu nombre En el cuerpo De mi hermana Glorifica Tu nombre Señor Glorifica Tu nombre Glorifica Tu nombre Glorifica Tu nombre Glorifica Tu nombre Señor Necesitamos De ti Señor Vivimos Señor Por tu gracia Por tu misericordia Ten misericordia De nosotros Y glorifica Tu nombre Señor Oramos Por tu intervención Divina En cada situación En cada problema En cada enfermedad En el nombre En el nombre De Jesús Oramos Tu intervención Divina Señor Tu intervención Divina Tu mano Sanadora Tu mano Sanadora Tocando En el nombre De Jesús Oramos En el nombre De Jesús Oramos En el nombre De Jesús Oramos Y a tu nombre Damos Honra Gloria Alabanza Y en tus manos Preciosas Nos encomendamos Rogando Que nos lleves Bajo la sombra De tus alas Preciosas Y nos guardes De todo mal Y de todo peligro En el nombre Todo poderoso De Jesús Oramos Amén Señor Y amén Dios me los bendiga A todos Right at time Te traen los palomitos De la semana que entra Vamos a ver Un video